Hola a todos. Mi nombre es Cam. Tengo 30 años y yo vivo aquí en España, pero soy de Inglaterra. Yo llevo viviendo aquí en España por más de un año, así por eso mi español es un poco mal. Así por favor, tened paciencia. Y hoy yo quiero enseñaros un nivel muy básico de inglés para la gente que no habla nada en inglés. Primero, los verbos en español es muy difícil, pero en inglés es mucho, mucho, mucho más fácil. En español tenéis el verbo ser, soy y estoy. Eres, estás, es, está y más. Pero en inglés tenemos uno, por ser. I am, no I am, porque ham es jamón, es muy diferente. Y este verbo es para todo. Cosas que dice algo para nosotros, o vosotros, o alguien. Por ejemplo, cuando tú dices, soy de Inglaterra, I am from England. Yo estoy feliz. I am happy. Y es por años también, porque en español tú dices, tengo 30 años. Nunca es yo tengo, porque eso es por posesiones. Pero en inglés, I am 30. Tengo frío. I am cold. Tengo calor. I am hot. Y siempre I am. Nada más. Es siempre I am. You are. He is. She is. Blah, 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 blah. Así que tenéis dos cosas. Soy y estoy. Pero tenemos solo uno. Y por eso es mucho más fácil. Pero solo por eso. Pero, ¿cuándo es un preguntar? Cambiar. Por ejemplo, I am 30. Pero cuando es un preguntar, am I 30? You are happy. ¿Estás feliz? Pero cuando es un preguntar, cambiar eso. Así. I am, you are, he is, she is, we are. ¿Cuándo es un preguntar? Cambiar. Am I? Are you? Is he? Is she? Are we? Cuando tú dices, me gusta algo, para nosotros es el mismo. Por ejemplo, I like. Pero con él y ella es un S. Por ejemplo, I like swimming. Y you like swimming. Pero él, he likes swimming. Y ella, she likes swimming. Así, por él y ella es con un S. Pero el verbo es el mismo. I like swimming. You like swimming. He likes swimming. She likes swimming. We like swimming. They like swimming. El verbo swimming, no cambiar, es el mismo. Las palabras que es muy importante es cuando vosotros os presentáis. Por ejemplo, Hola. Hello. O más informal, Hi. Adiós. Goodbye. O más informal, Bye. ¿Cómo estás? How are you? Bien, gracias. Good. Thank you. Gracias. Thank you. O más informal, Thanks. Por favor. Please. Sí. Sí. No. No. Es el mismo. No. Bueno, este es un muy pequeño introducción a inglés. Así, por favor, subscribe, y comment, like, y muchas gracias por todo el tiempo. Hasta luego. Then. люmer. 사진 Y. I. 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 ¡Suscríbete!